El segundo que yo levanto, vi que mi pie izquierda estaba fuera de el cama. Era una mala muestra, no hice caso de él y arreglarme. Pero entonces, perdí el autobús. Quizá mi pie fue una muestra. Yo decidí caminar por el parque. Cuando estuve caminando por el parque, compré un pretzel para animarme. El pretzel fue así bueno. Olvida cómo yo me corté mientras, afectando esta mañana. Quizás hoy no es así malo. Quizás el día es bueno. Caminando en el parque, un hombre suspecio me encontré. Oh, no quiero problemas. Así, le di todo que yo tuve. Todo. Todo. Corré tan rápidamente como podría. Hoy fue un día muy, muy malo. Yo estaba solo pidiendo a las direcciones. Finalmente llegué a mi trabajo, pero mi jefe estuve sentido antipático. Usted estás tarde. Todos los días. Lo siento, lo siento. Es un día muy malo para mí. Te crees el ombligo del mundo, pero no eres. Salve. Oh, una oportunidad más, por favor. Te han echado del trabajo. Oh, oh, vámonos dentro. No. Uno más. Estuve muy cansada. Así fue a mi casa. Eres desempleado. Olvidaste sobre nuestro aniversario. Quiero un divorcio. Ahora. Fuiste mi media naranja. Lo siento, lo siento. Te odio. 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 Gracias por ver el video